Música Ya era hora de niveles de poder, tengo bastante olvidada la serie Todavía quedan pendientes los niveles de poder completos de Chopper y Luffy Prometo traerlos pronto Ya he subido bastantes niveles de poder al canal Aún sigo trabajando para cubrir todas las organizaciones y tripulaciones de One Piece En esta ocasión quiero hablar sobre una banda pirata que me llama mucho la atención Estos son los Piratas del Sol Una banda de Gyojins liderada por el legendario official Tiger Esta banda pirata hizo algo sumamente valioso Los esclavos tenían marcas en sus espaldas que no se podían borrar Entonces Tiger decidió transformar esa marca en un sol para borrar el hecho de que habían sido esclavos Reclutó a algunos y oficialmente formó a los Piratas del Sol Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un nivel de poder de los Piratas del Sol Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Quiero recalcar que mencionaré todos los miembros de la tripulación original así como de la tripulación actual Esto con el fin de que el video quede lo más completo posible Luego de Tiger, Jinbei sería el capitán Más adelante el caballero de armar formaría parte de lo Kashi Shibukai Esto ocasionaría que la banda perdiera bastantes miembros Primeramente esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio La banda no podía permanecer en la isla Gyoji Entonces se fueron y se aliaron a los Piratas de Big Mom Más adelante el caballero de armar se uniría a los Sombreros de Paja Entonces la banda sería comandada por Aladín Un miembro que perteneció a la banda original y apoyó a Jinbei en todo momento Incluso luchando contra los Piratas de Big Mom para que los Sombreros de Paja escapacen de Polkake Te recomiendo que me dejes el video hasta el final si no va a ser muy interesante Te invito a que te relajes Busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Aquí tenemos a Pizarro, perteneció a los Piratas del Sol Luego de que la tripulación se separara, se uniría a Arlong y lo acompañaría al Est Blue a crear un Imperio Gyojin Su nivel de poder es demasiado bajo en comparación de los primeros oficiales de los Piratas de Arlong Es el músico de la banda Algo a resaltar es que él fue el que vio el humo de la chimenea de la casa de Belémere Pizarro le tiene mucho miedo a Arlong y es bastante leal Tanto así que lo acompañó con su proyecto de Arlong Park y acató todas sus órdenes Ya dicho esto, sigamos avanzando Aquí tenemos a Kaneshiro, perteneció a los Piratas del Sol Luego de la muerte de su capitán decidió seguir a Arlong Acompañó a este último al Est Blue para ayudarlo a crear un Imperio Kaneshiro es un carpintero muy habilidoso Pero su nivel de poder es demasiado bajo en comparación de Arlong Su función no pasó de ser un subordinado muy débil Luego de la derrota a manos de los sombreros de paja Fue enviado a prisión junto a sus compañeros de tripulación Su papel como carpintero naval fue de suma importancia para construir Arlong Park Ya sin más nada que decir, sigamos avanzando Aquí tenemos a Tansui, un Gyojin muy corpulento con una apariencia bastante triste Perteneció a los Piratas del Sol Luego de la disolución de la banda decidió seguir a Macro Este último formó su tripulación solo con tres miembros Tansui, Gyaro y él como capitán Así se formarían los Piratas de Macro Que se dedicaban al secuestro de especies A Kami y la sirena la capturaron bastantes veces El nivel de poder de Tansui es relativamente bajo Al igual que el de sus compañeros de tripulación Hakchan los venció a todos juntos sin mucho esfuerzo Tansui es muy despistado Parece que le cuesta concentrarse Algo bastante curioso es que lloró bastante con la despedida de Koala Aquí tenemos a Gyaro, un Spadachin que perteneció a los Piratas del Sol Luego de la disolución de la banda se iría tras Macro y trabajaría en el secuestro de especies Algo bastante malo ya que traficaban con Gyojin y Tritones Maneja el estilo de Grima Goldfish empuñando una katana Su nivel de poder es bastante bajo Al igual que el de sus compañeros Fueron derrotados en varias ocasiones por Hakchan Secuestraron a la sirena Kami en bastantes ocasiones Al ver que no podían con Hakchan Se aliaron con los Tobiu Riders Pero no les funcionó ya que los sombreros de paja Llegarían y apoyarían a Hakchan Se encariñó de gran manera con Koala Y lloró su despedida Muy bien, sigamos avanzando Aquí tenemos a Macro El capitán de los Piratas de Macro Una banda pirata con tres tripulantes Tansui, Gyaro y él como capitán Perteneció a los Piratas del Sol Luego de la muerte de su capitán Tomó el mando Jinbei Pero este se uniría a Lokashi Shibukai Entonces, Macro decidió irse Y formar su propia tripulación Que trabajaría secuestrando especies Es el cerebro de la banda Siendo bastante astuto Utiliza dos fusiles de chispa Su nivel de poder es bajo Fue vencido muy fácilmente Junto a sus subordinados En su lucha contra Hakchan Los Piratas de Macro Secuestraron muchas veces a Kami Y en últimas Los ayudaron los Tobiu Riders Comandados por Duval Pero no les funcionó Ya que fueron derrotados Macro se encariñó de gran manera Con Koala Incluso se molestó con Arlong Cuando este dijo Que sería como los demás humanos Aquí tenemos a Chu Uno de los tres oficiales De los Piratas de Arlong Perteneció a los Piratas del Sol De pequeño tenía previsto Abrir una tienda de Takoyaki Junto a Hakchan y Kurobi Así como también soñaba Con pertenecer a los Piratas de Arlong Luego de la muerte de Tiger Estuvo bajo el mando de Jinbei Pero cuando este último Se unió a los Oka Shishibukai La banda se disolvería Arlong salió de prisión Entonces Chu decidió seguirlo Y apoyarlo en su proyecto De crear un imperio En el East Blue Su nivel de poder es considerable Siendo uno de los oficiales De los Piratas de Arlong Al ser un Gyojin Tiene mayores capacidades físicas Que un ser humano Tiene una increíble fuerza Y maneja muy bien El combate cuerpo a cuerpo También es capaz De escupir agua Con una increíble presión Que se asemeja Al disparo de un arma de fuego De débil No tiene absolutamente nada De los tres oficiales Chu es el más arrogante Sintiéndose muy por encima De los habitantes De la isla Kokoyashi Cuando los sombreros de paja Llegaron Luffy decidió enfrentarlos Al saber Lo que le hacían a Nami Y a la villa Usopp Se enfrentó contra Chu Al verlo Salió corriendo Ya que el tirador De los sombreros de paja No estaba al nivel Para enfrentarlo directamente Entonces Buscó la forma De derrotarlo Engañándolo Y utilizando ataques A larga distancia Sin duda Este enfrentamiento Estaba muy a favor De Ergyoyin Pero Usopp Logró vencerlo Con su astucia Utilizando una botella Y un proyectil explosivo Seguido de usar un martillo Dejándolo inconsciente Aquí tenemos a Kurobi Uno de los tres oficiales De los piratas de Arlong Perteneció a los piratas del sol Al igual que Chu De pequeño Quería abrir y trabajar En un puesto de takoyaki Junto a Hakchan Se unió a los piratas del sol Luego de que Tiger Se encargara De la liberación De los esclavos De Marine Joyce Y se iría junto a Arlong Cuando Jinbei Se unió a los Okashi Shibukai Su nivel de poder Es bastante alto Siendo de los más Élites De los piratas de Arlong Su fuerza era muy cercana A la de Arlong Maneja el Gyojin Karate A un grandísimo nivel Luchando a la par con Sanji Pero terminó siendo derrotado Por el cocinero De los sombreros de paja Y llevado a prisión Fue uno de los que Le marcó la infancia a Nami Los piratas de Arlong Causaron mucho daño A los aldeanos De la villa Kokoyashi Kurobi Era uno de los más leales a Arlong Aquí tenemos a Hakchan El Gyojin Pulpo Perteneció a los piratas del sol A los piratas de Arlong Y actualmente Cumplió su sueño De tener su propio puesto De Takoyaki Es un espadache Muy habilidoso Siendo de los mejores De la isla Gyojin Maneja el Rokutorio El estilo de 6 espadas Sus armas Pesan más de 300 kilos Cada una Esto hablando muy bien De sus capacidades físicas Es muy amigo De Kurobi Y Chu De pequeños Soñaban con abrirse Un puesto de Takoyaki Además de llevar Muy buenas relaciones Con Makro Luego de que Tiger Perdiera la vida Jinbei Tomaría el puesto De Capitán Pero luego El Caballero de Hermar Se uniría a los Okashi Shibukai La banda se disolvió Entonces Hakchan decidió Seguir el rumbo De sus amigos Uniéndose a los piratas de Arlong Ayudándolo A crear el imperio En el East Blue Cuando llegaron Los sombreros de paja Se enfrentó Contra Roronoa Zoro Que a pesar de estar herido Lo terminó derrotando Luego su banda Sería llevada a prisión Pero Hakchan Se escapó mucho antes Los sombreros de paja Volverían a encontrar A Hakchan De camino Al archipiélago Sabondi Aquí Hakchan Derrotó a los piratas De Makro Con suma facilidad Esto hablando Muy positivamente De sus habilidades Nami Lo terminó perdonando Por marcarle Su infancia Junto a los piratas De Arlong Hakchan no disfrutaba Cobrar los tributos Para Arlong Aquí este Gyojin Pulpo Se volvería amigo De los sombreros de paja Junto a Keimi Y Papak Aquí tenemos a Arlong Pertenece a los piratas Del sol Y es el capitán De los piratas de Arlong La banda pirata Que creó Arlong Park Y cobraba tributo A los aldeanos De la villa Kokoyashi Al momento de perder la vida Fisher Tiger Decidió volver a la isla Donde dejaron a Koala Para armar el descontrol Pero Kizaru lo detuvo Y lo capturó Llevándolo al G2 Cuando Jinbei Se unió a los Okashi Shibukai Liberaron a Arlong Entonces Este último furioso Decidió irse por su cuenta Llevándose a varios miembros De los piratas del sol Como subordinados También invitó a Van Der Decken Y a Hyozo Pero estos No quisieron acompañarlo En fin Arlong odiaba Con todo su corazón A los humanos Su objetivo Era crear un imperio En el Est Blue Al llegar a la villa Kokoyashi Impuso los tributos Obligatorios por cabeza Aquí se terminaría Llevando la vida De Belémere Por no tener el dinero Suficiente Para pagar el tributo Además Este ser perverso Engañaría a una pequeña Nami Diciéndole Que si le daba 100 millones Dejaría a la aldea libre Sin duda Más perverso Imposible Su nivel de poder Es muy alto Siendo de los más fuertes De los piratas del sol Así como el más fuerte De su tripulación Sus capacidades Son a otro nivel Con una super fuerza Y resistencia tremenda Su mordedura Es capaz de romper Hasta el acero Venció a Zoro Y llevó un tremendo Enfrentamiento Con Luffy Donde el capitán De los sombreros de paja Terminó vencedor Con lo justo En el agua Es casi invencible También tiene buen manejo Con la espada Usando una gigante En forma de sierra Llamada Kiribachi Arlón fue uno De los primeros villanos Más icónicos De One Piece Siendo más poderoso Que Don Crick El pirata más fuerte Del Est Blue Para ese momento Aquí tenemos A Charlotte Praline Una mestiza Entre humano Y tiburón martillo Es una hija De Big Mom Y la esposa De Aladín El capitán actual De los piratas del sol Fue ministra Del diseño En Totoland Tiene un gran talento musical Se unió a la tripulación Durante el time skip En Whole Cake Se preocupó Cuando Jinbei Decidió unirse A los sombreros de paja Ya que pensaba Que Aladín La dejaría Pero eso no pasó Praline Decidió quedarse En los piratas del sol Sé que estará El comentario De alguien Diciendo Que Arlón Es mucho más fuerte Pero quiero aclarar Que Praline Es una ministra De Totoland Además De ser una hija De Big Mom Su nivel de poder Como mínimo Debe ser bastante Considerable En comparación De los esquemas De Romance Down Aunque no se le vio Llevando enfrentamientos Se da por entendido Que tiene un nivel De poder más alto Se vienen los más poderosos De la tripulación Sigamos avanzando Aquí tenemos A Guadatsumi Apodado el Gran Monje Este Gyojin gigante Pertenece a los piratas voladores Bajo el mando De Van Der Decken Luego de los sucesos De la isla Gyojin Se unió a los piratas del sol Su nivel es muy alto Ya con solo su tamaño Puede inflarse Aumentando aún más Su tamaño Luego de consumir El esteroide Se enfrentó contra Sanji Y Jinbei En la plaza Gioncore Resistió bastante bien Los ataques De los monstruos A los que se enfrentaba Pero terminó siendo derrotado Más adelante En una mini historia Se muestra un fragmento De cuando Jinbei Fue a Whole Cake En el camino Se encontró a Guadatsumi Y este último Quiso acompañarlo El caballero del mar No se negó Aquí se uniría A los piratas del sol Quiero resaltar Que Guadatsumi Fue de suma importancia Para el escape De los sombreros de paja En Whole Cake Ya que intercambió Los barcos Y se llevó el Suni Por debajo del agua Además Se disculpó Por lo ocurrido En la isla Gyojin Sin duda Tiene un nivel De poder bastante alto Aquí tenemos A Aladdin Es un tritón Que perteneció A los guardias Del reino Ryugu Antes de ser pirata Fue esclavo Es el médico Y actual capitán De los piratas del sol Además De estar casado Con una hija De Big Mon Su arma característica Es un tridente Su nivel de poder Es sumamente alto En el pasado Fue capturado Y vendido Como esclavo Logró escapar En el asalto De Fisher Tiger Y sería De los primeros En unirse A los piratas del sol Como médico Intentó salvar A Tiger Cuando fue herido Necesitaba Una transfusión Entonces Iban a darle Sangre humana Pero su capitán Se negó rotundamente Prefirió morir Siendo recordado Como un héroe Decidió quedarse En la tripulación Cuando Jinbei Se unió a Loka Shishibukai Luego de que El caballero del mar Revocase su título Los piratas del sol Dejaron la isla Y se irían A los territorios De Big Mom Colaborando En la protección De Totolan Cuando Jinbei Decidió unirse A los sombreros de paja Aladín lo apoyó Al momento De la huida De Whole Cake Ayudaron A los sombreros de paja Dándole la espalda A los piratas De Big Mom El nivel de poder El nivel de poder De Aladín Es muy alto Chocó golpes Directamente Contra Oven Estando al nivel De uno de los hijos Más fuertes De Big Mom Aquí tenemos A Jinbei El caballero del mar Fue capitán De los piratas Del sol Estuvo en el Oka Shishibukai Pasó por los piratas De Big Mom Y actualmente Es el timonel De los sombreros de paja Su recompensa Actual es De 438 millones Su nivel de poder Es una bestialidad Estando al nivel De los primeros Comandantes De un Yonkou En el lago Es casi invencible Utiliza el Gyojin Karate A un nivel sumamente alto Siendo un maestro Y utiliza Dos de los tres Tipos de Haki Su resistencia Es increíble Aguantando golpes De Akaino En Marineford Fue capaz De lanzar A una Big Mom Enfurecida del Zuni En Whole Cake En Wano También la golpeó Estamos hablando De un Yonkou Jinbei Es un maestro táctico Conociendo muchas Estrategias de combate Además De ser muy buen Diplomático Puede hablar Con las criaturas del mar Sinceramente Jinbei Es una leyenda viviente Hablar de su historia Haría que este video Durase más de una hora Es un timonel De muy alto calibre Una gran inclusión Para los sombreros de paja En Marineford Le salvó la vida A Luffy Y lo protegió Mientras estuvo en shock Aquí tenemos a Fisher Tiger Una verdadera leyenda Antes de ser pirata Fue el líder Del distrito Gyojin Salvó muchísimos Esclavos De Marine Joyce Y fue el fundador De los piratas del sol Aunque odiaba a los humanos Nunca los discriminó Los esclavos Llevaban una marca En la espalda Tiger Cambió esa marca Impuesta por los dragones Celestiales Camuflándola Con un sol Además Todos los que sunían A su tripulación Les colocaban la marca del sol Tiger les decía A sus nakama Que no lastimaran A los seres humanos En una ocasión Regañó a Arlong Por haber atacado A un Marine Tiger promovía El pensamiento De que la violencia Sería rebajarse A su nivel Su objetivo Era liberar A los oprimidos Y no ser asesinos A sangre fría En una ocasión Visitaron un pueblo Donde se encontraba Una niña esclava Llamada Koala Tiger decidió Llevarla a su hogar Trataron muy bien A la pequeña Ya en su destino Le tendieron Una trampa Los aldeanos Vendieron a Tiger A la marina El capitán De los piratas Del sol Resultó herido De muerte Y rompieron su nave La tripulación Le robó Un buque A la marina Y lograron escapar Tiger necesitaba Una transfusión De sangre Pero había Un paquete De sangre humana Aladdin Quiso ponérsela Pero este No dejó Ya que esa sangre Estaba contaminada Con odio Hacia los Gyojins Tiger Con sus últimas Palabras Reveló Que fue esclavo En la tierra santa Y vio cosas Terribles allí Por eso No logra Querer ni aceptar A los humanos Aunque lo intente Con esmero Pidió que no se revelase Lo de la emboscada Para no hacer crecer Más el odio Entre ambas razas Aquí termina Perdiendo la vida Sería recordado Como un héroe Su legado Fue tremendo Liberando a los esclavos Y borrándoles La marca de la esclavitud Su nivel de poder Es increíble Sus hazañas Hablan por sí solas Yendo en solitario A la tierra santa Y liberando Una gran cantidad De esclavos Es el Gyojin Más fuerte conocido Su velocidad Es tremenda Y tiene una super fuerza Mandaba a volar A un grupo de marines De un solo golpe Rompió un cañón Como si nada Utilizando una sola mano Fue un Gyojin Con grandísimos ideales Y estos fueron los niveles De poder de los Piratas del Sol Intentando hacer el video Lo más completo posible Sin pasarme Ningún detalle Por alto Te invito a que te suscribas Si te gusta One Piece Ya que subo bastantes videos De esta magnífica serie Quiero que me dejes Tu opinión Acerca de este video Y tu recomendación Para el próximo Sin duda alguna Este video No sería nada Sin tu comentario Si te gustó el video Me gustaría que me lo dejaras A ver debajo en los comentarios Déjame un buen like Ya que me iba a subir Más videos De One Piece Suscríbete Para no perderte Mis próximos videos Gracias por llegar Hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!